Bueno, muy buenas noches, ya casi, ¿no? Estamos en la hora casi de la cena. Primero, dar las gracias, Rodrigo Arte, en el auditorio, por esta oportunidad de pisar estas tierras. Yo nunca había estado aquí, menos me había disfrazado de India, y menos había saltado dando botes al lado de mi compañero Héctor y de su familia hasta las 3 de la mañana, que quédense nosotros, por favor, que tenemos hijos, y pasarlo también en su compañía. La verdad es que ha sido, de verdad, que está siendo un auténtico honor. Después de esta charla más lista de Antonio, en la que desde luego que se apunte de terminar Antonio, me ha dado mucha rabia, porque yo creo que estábamos todos ya sacando el progreso de sus anécdotas, que les aseguro que en estos días que he tenido la oportunidad de conocer a esta persona, vamos, es para escribir también un libro. Y yo creo que este día llegue, Antonio. Bueno, pues después de haber escuchado a Antonio y a Antonio, digo que estamos todos aquí para celebrar, ¿no? Para celebrar, para presentar lo que es el desarrollo de un libro, de un libro que ha hecho Héctor desde lo más profundo de su ser. Entonces, yo conocía Héctor este año, y voy a celebrar. Y la verdad es que tengo la sensación de que lo conozco desde toda la vida. Es curioso que el título del libro ponga reflexiones de un Buda en las ondas. No lo he conocido a través de las ondas, lo conocí a través de la red social de Twitter. Se retituló un Twitter donde yo veo que hay un sacerdote, porque veo su foto, vestido de Kieriman, y veo que hay una reflexión. Y esa reflexión la leo y digo, qué sencillez y qué mensaje tan, tan directo. Me encantó. Con lo cual le di a seguir. Entonces Héctor me contestó y dije, no, no puede ser tu si viajado. Y digo yo, pues sí, a mí no es que se encaja. Y a partir de ahí, pues nos hemos hecho amigos. Vino a Madrid, nos hicimos la entrevista, una entrevista maravillosa. Y la sensación que tengo cuando hablo con él, cuando nos comunicamos a través de los teléfonos, es que se conoce un ser de toda la vida. Pero quizás por eso, por su sentidies. Por su manera de penetrar en el ser humano de una manera no transversal ni con colitudas, sino sencilla. O sea, de tú a tú. Pues bien, este libro me ha gustado, Héctor, porque sigue tu reflexión y sigue tu mensaje. Me parece que es una obra, sobre todo, al optimismo. Porque cuando lo lees, primero no puedes parar. Yo lo leí en un dión en una tarde, es cierto que no estaba con los niños, porque si no no lo hubiese leído. Pero lo lees porque te provoca, yo creo que además en la situación en la que estamos viviendo, es una situación muy intensa, muy de conflictos personales, que todo afecta, porque realmente la profesión, el trabajo, se lleva a casa. Entonces, lees conflictos, de repente tú lees este libro y te das cuenta que hay una serie de problemáticas que se generan por los seres humanos en casa, en el trabajo, en la vida personal, en la vida de amistades, en la vida, en nuestra vida espiritual, que de una manera muy sencilla te dan ganas de decir, pero si es muy fácil encajar las cosas de una manera positiva y de una manera que tú puedas llevar a cabo sin hacer el mal. Entonces, cuando lees el libro de Héctor, te sientes como diciendo, oye, yo puedo ser una buena cristiana, o yo puedo ser una buena persona. Y me ha encantado eso, me ha encantado tu reflexiones porque son muy transparentes, tan transparentes como eres tú. Y yo creo que, vamos, que ojalá sigas con estas reflexiones de Héctor, que la gente las lea. Y me voy a quedar con una frase que a mí me gustó en una de las páginas, y es lo que nos viene muy bien para todos, solamente es un aperitivo, porque, vamos, que dice, cuando la tía te preste razones para llevar, demuéstrame que tienes mil y una razones para reír. Bueno, con esto tenemos que seguir teniendo, y yo desde luego me acompaño a este papel de este tema. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!